Bueno, señoras y señores, después de muchos trabajos, he andado por todo Costa Rica buscando a las dos mejores, extraordinarias bailarinas de tarima de todo el mundo. Y como mi amigo Posto nos estaba anunciando a Swim Brasil, aquí tiene usted Swim Brasil Tico. ¡Aplausos muchachos! ¡Aplausos! Aquí están las dos mejores bailarinas de tarima. A bailar, vamos, a bailar. A bailar, vamos. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Palmas, palmas para que se emocionen! ¡Palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Aplausos! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila! ¿Qué pasa con la brujita? La brujita está... ¡Venga sin miedo, mi amor! ¡A ver, palmas, muchachos! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Baila! ¡Baila con cadira, con cadira, que te la no van a mover! ¡Senté, no qué! ¡Ay! ¡Senté, choquera, chocera! ¡Vamos, animación en vivo! ¡Vamos, esen. ¡Vamos, esen. ¡Vamos, esen. ¡Ah! ¡Vamos, esen. Un paso para atrás, la brujita, y queda al frente la española. La española al frente. Vuelta, vuelta, vuelta. Ahora hay unos pasitos para atrás la española, y al frente la brujita. La brujita va a ganar. ¡Tome, Juan! Barbic, que ganas de pasarte. ¡Eso! Bueno, Conso. ¡Os hagan grandes, chico! Oiga, la temperatura estaba en cero, y ahora está en cuarto. Oiga, me pone. Ella sí se va a dar risa. Oiga, mira esta, Posto. Mira, mira esta risa. Oye, Posto. Oye. Posto. ¿Qué? ¿Hichoso yo? Sí. Mira que hasta el novio suyo está celoso que estoy yo aquí, muy gay. ¿Hichoso yo? No es el novio. Es el mejor amigo. Palpache, entonces. Bueno, señoras y señores, aplauso a la española. Señoras y señores, aplauso para la brujita. Yo creo que es el sombrero que transforma. Bueno, vamos a hacerlo con más ganas. Sí. Vamos a hacerlo con más ganas. Solo una camiseta ganó. Sí. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con más ganas. Ah, lo que ya se dio por vencida. ¿No es? Esa mujer es sencillamente perdedora. Se fue de ir a ver. Dice, no, yo perdí. Bueno, aplauso para la brujita. Yo creo que es el sombrero que transforma. Ah, sí, claro. Mi amor, ya le llevo el premio porque aquí... Póngase ese sombrero, a ver si usted hace lo mismo. Ay, no.